El pedido de permiso no alcanza, debe renunciar o si no, no van a parar las manifestaciones de estudiantes que piden la cabeza de Freilán Peralta, Juan. Así mismo, Roberto, bueno, continúa la extrema tensión en el campus de la UNA. Ya son más los centros de estudiantes que se están sumando a la protesta y con el grito unánime de pedir la renuncia del rector Freilán Peralta. Vamos a compartir con ustedes algunas imágenes de apoyo con audio de lo que ocurría esta mañana en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Esto es un chistórico, nos decían algunos dirigentes, porque esta es una facultad que daba su apoyo justamente a la gestión del rector Freilán Peralta, pero bueno, los estudiantes llegaron hasta la zona de la facultad exigiendo la salida desde que no vamos a escuchar lo que ocurría esta mañana temprano. ¡Ele sólida! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera de los rubros que son utilizados por personas que no eran docentes, pero utilizaban justamente los rubros docentes para curar. Se habla de que incluso algunos alumnos estarían involucrados en esto. Vamos a escuchar parte del reclamo que hacían los profesores y los alumnos disidentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias al decano Juan Caballero. Decano, hoy estamos aquí para manifestar nuestro repudio al manejo actual dentro de la Universidad Nacional de Asunción. Nosotros repudiamos las denuncias que se están haciendo en contra del rector. Necesitamos que él esclarezca o los medios pertinentes esclarezcan esta situación. Pero aparte de esclarecer eso, porque eso está en manos de la justicia, está en manos de la Contraloría, perfecto. Varias veces salieron airosos de eso. Nosotros estamos convencidos del manejo poco ético o ético nulamente de esta situación. Y queremos, doctor, que la facultad tome una postura sobre esto. Nosotros pedimos, como no docentes, estudiantes y docentes, que se tome una postura y esa postura es hablar con quien corresponda, ya sea asambleísta de los tres estamentos y pedir la renuncia del rector. Nosotros, yo, en este momento saben que estoy atado de pie y mano porque estoy a cargo de la fiscalía que me está investigando. En este momento está la Contraloría. Pero esta solicitud y este pedido yo voy a hacer extensivo a las autoridades, al Consejo Directivo, que siempre es la que decide lo que se va a realizar. La preocupación va a ser escuchada. La preocupación no podemos dejar porque es una realidad, al verla a ustedes, es una realidad de esta solicitud que está haciendo. El gremio de veterinario está preocupado. Vamos a hacer de mi parte todo lo posible que se clarezca esto. Bien, en este caso vamos a comentarles que el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias fue consultado acerca de su apoyo o no al rector después de estos escándalos de corrupción que fueron denunciados. Él dijo que debía esperar primero, no quería dar una opinión. Dijo que este medio día se estaría dando una reunión de los nueve decanos que están dando su apoyo al rector justamente, por el gran perata, para ver qué decisión estarían tomando al menos institucionalmente porque, bueno, en manos de ellos estaría la destitución o no del rector después de las anuncias de corrupción. Igualmente hay que comentarles también que hoy ya se inició la vigilia a las 10.30 horas de la mañana, va a ser a las 18 de la actualidad central. Vamos a escuchar lo que nos decían más trempando los estudiantes de varias facultades que llegaron hasta la sede del rectorado en el campus de la UNA. Ellos piden justamente en primer lugar que no se contamine la protesta con banderías políticas. Nos sentimos muy indignados, ¿verdad? Y por eso es que venimos acá hoy, en el Día de la Juventud, ¿verdad? A dejar un poco nuestro posicionamiento con respecto a este tema. Vamos a hacer una vigilia hasta las 6 y media, hasta el acto central, y luego ya meter presión hasta que se reúna el Consejo Superior Unitario para que llame la Asamblea General y se vote para que, en el caso que Fueblan no quiera renunciar, se le eche. Esta manifestación va a ser ruidosa y va a ser todo, pero no va a ser violenta y no va a ser radical, ¿verdad? Como por ahí se está diciendo. Para este miércoles está marcada la reunión del Consejo Superior Universitario integrado por los decanos de las 12 facultades, además alumnos, representantes, no docentes y también los docentes de la Universidad Nacional. Se pide justamente que los estudiantes de las demás facultades se suman a esta protesta, se suman a esta vigilia a ver qué estaría resolviendo este miércoles el Consejo Superior. En primer lugar, estaría resolviendo ya la aceptación del permiso pedido justamente hoy por el rector para que de esta manera asuma el vicerector por ahora al frente de la UNA.